Un gusto saludarlos a esta hora, el 4 Conecta, actualizándoles a nivel informativo gracias a Central de Noticias. La joven Francelis María Furcal Rodríguez es la dominicana que mató su jefe chino, J.I. Lid, mientras estaban en un lugar de trabajo supuestamente en defensa propia. Esta señora será extraditada desde España al país en el día de hoy. El Ministerio Público dijo que logró que el Reino de España acogiera la solicitud de extradición realizada en contra de Furcal Rodríguez, imputada de provocarle la muerte al chino de apellido Lid. Se recuerda que este hecho se desarrolló en abril de 2022. Mantenga la sintonía con nosotros, recordarles que a las 6 de la tarde y 9 de la noche son nuestras próximas emisiones informativas. Central Noticias, como siempre, el 4 Conecta.